Estaremos al pendiente de a ver qué sale y si hay nueva información, pues ya platicaremos de esto, ¿no? Así es. Y bueno, por último, una noticia más que es de Vida Miserable, es sobre el contenido en las series, sobre asesinos en serie. ¿Qué tan bien está? ¿Qué tan mal está? Porque, no sé si ustedes sepan, pero Netflix va a lanzar próximamente una serie de John Wayne Gacy, si no saben quién es, o bueno, más bien algunos lo conocen como El payaso Pogo. Efectivamente. En el año 2022 habían sacado una, porque tienen como un documental, una serie que se llama Conversaciones con Asesinos y le agregan el criminal, la persona que está, no recuerdo de quién ya hicieron, pero ya hicieron de El payaso Pogo. Entonces, quisieron retomar esta historia para volver a crear una serie que se meta en lo profundo de su vida, o sea, que cuente todos los detalles, pero me parece que la quieren recrear como con artistas, o sea, como hacer una serie. Exactamente. Lo que rescataron de las cartas. Así es. Llevarlo a meterle un poquito de ficción. Ajá, y además meter también algunos testimonios de víctimas o de familiares, más bien de las víctimas. Entonces, muchas de estas familias han mostrado indignadas y sobre todo desde el momento que se ha empezado a hacer este tipo de contenido que evidencian lo que hicieron los asesinos, pero lo hacen de una forma como si fueran de actores. Vamos a representar el caso del payaso Pogo, pero lo vamos a poner como si fuera su vida de actor, ¿no? Claro, sí. No como la persona que fue, un criminal. Sí, está con tintes de novela, ¿no? Ajá, ándale. Entonces, las familias pues se han quejado y han dicho, es que esto lo único que hace es abrir nuestras heridas, porque si no saben quién es, a grandes rasgos, esta persona acabó con la vida de menores y se dice que fue un aproximado de 33 víctimas en los años 70. Está el capítulo en el podcast, si lo quieren ir a checar, ahí está. Está en sus plataformas de audio y en Facebook y dice, déjame más te paro tantito, Jair nos estaba diciendo que ya no hay empatía y que pensaba que era actuado lo de hace un ratito. Y dice que es más o menos lo que quiere hacer Netflix con John Wayne Casey y es lo que hicieron con Jeffrey Dahmer, ¿no? Ajá. Entonces, el hermano de una de las víctimas que se ha cansado de estar protestando por este tipo de contenido donde solo quieren exhibir el dolor de las víctimas. Y que se glorifique un poquito la parte del asesino, ¿no? Espera, es que quiero llegar a ese punto. Ah, ok, dale. Sí, sí, sí. Entonces, el hermano dijo que no se le hace justo que estén lucrando pues con esto, que quieran enaltecer al criminal y a un lado dejen a las víctimas y que pues abre las heridas, no dejan descansar en paz a sus familiares y además también porque daña la integridad y la vida de los propios familiares del payaso Pogo, de John, de John, porque él tiene hijos. Y sus hijos, en el momento que todo esto pasó, eran niños. Entonces, en ese momento, tanto sus hijos como su esposa quedaron en anonimato, no quisieron saber absoluta, pues sí, ¿no? Obviamente, no quisieron saber nada, nada de esta persona y se refugiaron en, vamos a desaparecer, no queremos aquí saber nada, lo que sea. Una tía hermana de John salió a declarar hace años con Oprah que ella ha intentado comunicarse con sus hijos, con sus sobrinos más bien, incluso con su esposa, pero que por más que lo ha intentado, que les ha enviado juguetes y cosas así, no ha tenido respuesta. Y los juguetes incluso han llegado una vez a ella porque pues los repartidores no encuentran dónde están y que ella es consciente y que están en todo su derecho que tanto sus hijos como su esposa o ex esposa quieran permanecer así y que ya no la van a estar molestando ni nada porque pues ella ya se apartó de esa historia. Entonces, este chico que habla dice que también puede dañar la integridad de estas personas porque pues ellos se deslindaron, ellos pues al final de cuentas no tuvieron la culpa, ellos fueron también unas víctimas más de esta persona. Es que cuando se habla de este, de estos personajes, se cuentan las víctimas fatales. Así es. Pero no se cuentan las víctimas colaterales, las víctimas que produce las acciones de estas personas, en este caso la familia, imagínate. Así es lo que dices, tú ya tienes, esto pasó hace 30 años y yo ya tengo mis, era, tenía 10 años, ya tengo 40 años, ¿no? Ay, maldita sea, está casi, es completamente cierto lo que estoy diciendo de mi edad, pero este, por alguna, de alguna forma logré ya escapar de esto, irme a, a, a un lugar seguro con gente que me quiere y de repente van a empezar a escarbar otra vez esto que a mí también me lastima. Exactamente. Y que lo hacen además sin permiso de las familias, que ese es el punto, ¿no? Eso. Para una producción de este, de este tipo y que se ponen tan perros para cuestiones de copyright, tan perros, tan perros para, para que tú no puedas hacer nada que los moleste a ellos, ellos sí pueden agarrar y voy a hablar de esto y aunque afecte a familias y aunque todo, bueno, eso a mí no me importa porque voy a hacer millones con esta serie. Y bueno, por último, lo que tú decías es que señalan que tienen miedo de que pase el efecto como en Ted Bundy o el, que lo vean, que se enamoren de un personaje. Ah, ok, ok. Entonces, ese es como mi, lo que yo quiero recalcar. Cada vez que se habla sobre un criminal y lo tratan de llevar a la pantalla, la gente quiere empatizar, pero creo que van dejando a un lado lo que hizo y empatizan con el artista. Es que es por la estética, además, y yo lo entiendo, o sea, tú quieres ser una pieza artística al momento de que se vea y a veces juega en contra el poner como muy estético, como él se prepara, ¿no? Una secuencia muy bien hecha de cómo se está preparando el criminal y cómo va a atacar. Hace a veces que uno como persona que a lo mejor en la ficción está padre, tú puedes empatizar con los antihéroes, ¿no? Eso. O sea, yo por ejemplo te puedo decir, lo primero que se me viene a la mente, y no tiene nada que ver con cine o series de crimen real, pero viene a mi mente Watchmen, la película de superhéroes Watchmen. Hay un personaje que se llama el comediante, The Comedian, y para empezar, es uno de los personajes más horribles en cuestión de su manera de pensar. O sea, tiene unas cuestiones racistas, xenofóbicas, machistas, es un güey de la chingada, pero tú ves ese personaje en la pantalla y dices, yo quisiera haber actuado y ser él, o sea, es un personaje ficticio, obviamente, pero te lo plantean tan estéticamente que la estética le gana a la razón y terminas diciendo, wow, qué gran personaje, ¿no? Es Arthur Fleck en The Joker. Eso, exactamente, es lo que te iba a decir, fue también el efecto que pasó con, si bien es un personaje de ficción. Claro, sí. Sí, a mí me gusta, y es una de mis películas favoritas, porque refleja como todo el antecedente de la persona, pero es a que lo glorifiquen y digan, ay, es que yo soy, y lo vi y a mí me enojó, como la gente decía, es que yo, a mí también me pasa. Ay, yo soy casi como él. A mí me pasan los mismos problemas, hicieron que yo me volviera frío y no sé qué. Vivimos en una sociedad. Y eso se me hace tan, ni siquiera tienes idea de. Sí, pero aún así, y aún así, yo defiendo esa parte en lo ficticio, en lo ficticio. Sí, sí, sí. El problema es que aquí estamos hablando de hechos reales. De lo real, exacto, y entonces que el criminal, al final de cuentas, lo que siempre se ha tratado de atacar, termine siendo que le den el reconocimiento que no debería. Que muchos es por eso que lo hacen. Que lo hacen, que volteen a verlos, que digan, ay, sí, soy el centro de atención. Que tengan apodo, el apodo. Mándenme cartas, tengo un apodo, nombrenme así, pase a la historia, que es lo que te decía la vez pasada. No me gusta decir que son criminales clásicos o de la vieja escuela, porque se me hace darles un lugar que no tienen. Es como legitimarlos. Exacto, tenerlos en un lugar especial. Es como hablar de los Beatles y de The Doors y de Led Zeppelin, decir, es que son old school. Porque existen las banditas chiquitas, ¿no? Ajá. Entonces, no, porque eso sería motivar a que aspiren, que un criminal aspire a ser el gran criminal. Y que muchos recaen en eso, que son sus ídolos que han cometido crímenes. Y dicen, no, pues es que mi ídolo era Ted Bondi, era Richard Ramírez. Pasó en algún momento con, o al menos en mi generación, pasó mucho con Hitler. YouTube, no te enojes. Pero con este señor, con Adolfito, ¿verdad? Porque se puso de moda, no sé si lo recuerdan. Si alguien que lo está viendo hoy es más o menos por ahí de, creció a principios de los 2000, en el 2000, 2001 ahí en la secundaria, en el bachiller. Los hornos de Hitler, todas estas películas. Y había gente que decía, es que si güey tenía razón, por no sé qué, porque era tan estético, cómo te lo pintaban. Luego hubo ciertas películas que también te planteaban como esta otra parte. Y te dices, oye, que es como la crítica que se le hace a estos podcasts, como el que mencionas de esta chica, ¿verdad? Que tiene su podcast llamado Penitenciarías, que es esto de darle voz al criminal, ¿no? Y sí, está bien en un sentido de investigación, pero qué tanto terminas haciendo ese mismo efecto. Dándole el espacio protagonista, cuando tiene víctimas fatales, que no solo fatales, y las que quedaron que son las que te digo, las de la familia, las que siguen ahí sufriendo día a día. Es que sabes qué es hablar, cuál es el objetivo de que hagas eso, qué quieres evidenciar. Y si es entretenimiento, mejor créate algo físico. Exactamente. Ahora, si quieres hablar del historial y de lo que hizo, pues sí tiene un fin porque tienes que contar. Alguna vez nos preguntaron a nosotros, ¿por qué hablas del pasado? Dijo, pues porque en mi carrera tienes que estudiar el cómo, por qué, para qué, dónde, cuándo. Y tienes que ir al origen de todo. O sea, la criminología es eso, irte al origen para entender por qué lo hace. Entonces, por eso, pero cada vez que se habla del pasado, no se justifica de, ay, porque sufrió violencia, entonces por eso lo hizo. Sí, al final de cuentas es entender que lo lleva, intentar que eso ya no pase. Exactamente. Y de alguna forma, pues es entender porque estamos inmersos en esta bola de... Y de mera información. De nieve, de caca. No empatizar con las personas y decir, ay, pobrecito. Si empatizas con las víctimas. No empatizas, exacto. No empatizas con el hijo de la chingada que hizo todo, perdonar mi francés. Por más que su vida haya sido, como dice, miserable, no, eso no da derecho a que digas, ay, pobrecito, sí, lo que hizo. No hay que ver los ojos con realidad. Vida miserable. Entonces, por eso, bueno, esta era la nota, que las familiares de las víctimas estaban en contra o están en contra de que esto se lleve a cabo porque tienen miedo de que el malo de la historia se vuelva el artista, el ídolo y la aspiración. Exactamente. Y no se le dé el peso de lo que hizo. Sí, esto no es como cuando se quejan de que se disfrazan en Halloween, que también hay cuestionamientos bastante fuertes en eso, pero ya hablaremos cuando lleguemos al capítulo de Halloween. Mm-hmm.